El vocero de la Comisión del Gran Canal y también presidente del Consejo Nacional de Universidades CNU se pronunció hoy sobre la situación del científico nicaragüense Salvador Montenegro, exdirector del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos de la UNAM Managua, quien salió de su puesto luego de emitir criterios científicos contra la construcción del canal. El que se mete a una elección gana o pierde. Él se sometió a una elección y no resultó electo. Eso es todo. Es sencillo. Casualmente, si se hubiera impuesto un director o se hubiera destituido, él no fue destituido. Hubo un proceso de elección, entonces hubieron dos empates y la tercera elección resultó electo. Si él hubiera resultado electo, igual, pues digamos, yo tengo un respeto total para mi buen amigo Salvador Montenegro, un académico, un científico, y se sometió al proceso democrático que es propio de la autonomía.